Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Bueno, estamos aquí en Fortnite y en esta ocasión voy a recoger aquí la recompensa diaria del día 225, que son dos llamitas de estas, bueno, de estas mini llamas y bueno, y mi última llama de esta de fundadores, así que ya aquí se acaban las recompensas, así que bueno, vamos a pasar aquí a la tienda, vamos a abrir la última llama de fundadores. Y bueno, vamos a pasar a ver la oferta que han metido hoy. Muy bien, ahí, bien, bien, una espadita, perfecto, muy bien, venga, a ver qué más me vas a dar. Estaría genial si me dieses algo legendario así para terminar, ¿sabes? Ya que eres la última. Ah, bueno, aquí vas a elegir una escopeta azul, sí que tal. Todo lo que me dé azul y morado casi no me sirve. Muy bien, la velociraptora de fundadores. Muy bien, y un defensor, muy bien, no me lo hubiese dado el legendario, ¿no? No. Vale, bueno, pues me ha dado todo eso y bueno, tenemos aquí la oferta de hoy, que son una llamita, ¿vale? No ponen dos, vuelven a poner una, así que bueno, es gratis otra vez, así que vamos a darle a esta llama mejorable, a ver si es que se mejora esta vez. Porque vamos, el otro día no se mejoró ni un poco, y esta tampoco, esta tampoco. Yo creo que deberían de ponerles el nombre de llamas no mejorables, porque vamos, empieza a ser ya esto a costumbre de que no se quieran mejorar, pero es que ya ni una, o sea, después de tropecientas mil llamas no se mejora ninguna. Y bueno, ya que estoy, voy a abrir las mini llamas, ¿sabes? A ver si por lo menos alguna se mejora plata. Que no sé si era uno o dos. Esta tampoco se mejora. Yo no sé últimamente qué le está pasando al juego, que no se quiere mejorar nada. Yo creo que aquella última llama que abrí del camión, o sea, del camión, que me dio tan chetada, parece ser que ya la suerte se ha acabado. Aquí tampoco, no da gran cosa, nada, 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 de nada. Pues nada chicos, ya sabéis, tenéis la llamita gratis, aprovechar para comprarla, bueno, aprovechar para cogerla, ya que la hagan gratis, y bueno, si se mejora, pues también es triunfa, y si no se mejora, pues seguir dando la misma borralla que da siempre. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, dejad un buen like, podéis suscribiros al canal si no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.